Buen día bebés, ay Dios mío esta cara por favor Dios mío estoy toda roja, ¿por qué estoy toda roja? Y acá estoy con la mamá vieja, estamos durmiendo Bueno, hoy empieza literal el reto de vivir 24 horas gratis en Uruguay Perdón estas fachas, por Dios, que asco Que demasiado destroy Me lavo la cara y les explico que vamos a hacer el día de hoy Para vivir gratis en mi querido país Uruguay Y bueno bebés, acá lo que hice fue entrar a buscar en internet Prueba de productos gratis y eso Y encontré esto que obviamente todo lo que está en este video Nada tiene propaganda, ni promoción, ni nada O sea, esto fue lo que yo encontré A mí nadie me pagó, nadie me sponsorió lamentablemente Y encontré esas galletas que creo que era lo único que podía así como comer Porque ahí habían chupetines y productos así como de limpieza Y un queso Que el queso solo no lo iba a comer, necesitaba pan o algo Así que preferí comprar esas galletas Te dan un código y con ese código vas al supermercado y lo cajeás Eso sí, vos tenés que hacer una compra Obviamente, por ejemplo, creo que eran 500 pesos Y bueno, si yo compraba por 500 pesos y presentaba ese código Porque yo ya iba a comprar cosas O sea, tenía que comprar cosas del mercado de casa y todo Entonces me daban esas cosas Y ahí tenía el código y toda la cosa O sea, con mi compra de 500 pesos Yo obtenía ese código para cajearlo por este producto Y así ellos te dan para empezar 500 puntos Y con esos 500 puntos vos vas cajeando todo lo que vos querés Así que bueno, así de sencillo Yo conseguí mis galletas para el desayuno y para la merienda Y bueno, bebés, con esta cara de presidiaria recién levantada Voy a comer estas galletas Que sabes que me vienen con la promo Yo no soy de comer galletas, ya saben Pero bueno, tengo que comerlas porque es lo único gratis Así que pude conseguir como para el desayuno y la merienda Así que el desayuno y merienda ya está con esto Voy a consumir mate y agua porque sí Eso no es que, ah, voy y lo compro en un mercado Ah, preparame el mate, no Eso lo necesito como para infusión Así que bueno, ya tengo esto Ahora tengo que ver de comida Vamos a ver cómo hago con la comida Y ese ya es otro tema Así que bueno, me van a ver comer y tomar mate Yo tengo el mate preparadito Yo le pongo stevia al mate Ya sé, está muy mal Pero es que me gusta con stevia Ya no me gusta el mate amargo O sea, sí lo tomo, a ver, tomo mate amargo Pero prefiero el mate con stevia toda la vida Así que lo acompañaré en las galletitas Y vamos a ver qué tal sale este reto Ay, qué horrible que estoy Me cambié de camiseta O sea, no entiendo por qué me cambié de camiseta Porque es todo pijama Y estaba limpia la otra Pero bueno, no sé Quería parecer más formal con una camiseta azul Y la verdad es que cada vez parezco cualquier cosa Así que bueno, seguimos con el reto A Bueno, y me preparé el matecito con agua fresca Porque la voy a necesitar para cumplir el reto Obviamente solamente a la comida no voy a poder vivir Porque se necesita más que eso Y no sé si ya les mostré el tutorial Pero bueno, en un supermercado vaca uruguayo Podés canjear estos productos Bueno, yo en este caso canjeé estas galletas Que la verdad que no me suenan muy tentadoras Porque yo no sé de comer mucha galleta Pero bueno, las voy a tener que comer Para cumplir con el reto para ustedes Miren las cosas que hago Carajo Y por si se preguntan Marichula, ¿dónde sacas este reto? Bueno, yo sigo de la Loli Planet Que son unas chicas Una española y una argentina Que hacen todos esos videos de viajes Y cosas de comida Y me gusta mucho su contenido De hecho es el contenido que yo siempre quise hacer Y bueno, yo ahora lo estoy haciendo Y bueno, vayan a su canal Y diganle que de parte de Marichula Que también está haciendo el reto Inspirada en ellas Aunque lo estoy haciendo en Uruguay En Madrid y en Barcelona Ellas lo hicieron en dos ciudades Y te van a hacer en Buenos Aires Pero no sé si me saldrán Buenos Aires A ver, tengo la historia de doctorante Que estoy usando Que no es gratis Pero bueno, está Ya la tenía en casa Al igual que el agua Básico Y bueno Me comeré algunas galletas La verdad Es que ustedes me van a decir Ah, no es tuve ¿Qué onda? Pero De mañana me gusta comer fruta No me gusta comer Porquerías O sea, me gusta comer Algo Nueces Semillas Estoy acostumbrada hace años Ya a comer así Hace cinco años Que como todos los días Nueces y semillas Este Fruta Entonces no estoy acostumbrada A comer porquería De mañana Después de tarde Si como y en medio También La cena Ni les cuento Por eso estoy así Pero bueno Ay, a ver No, me gusta Es como muy empalagante Empalagoso Empalagarrito Empalagarrito Mmm La fecha Hay que tomar mucha agua Para bajar esto Mmm Mmm No me gustan Las galletas O sea Algunas sí me gustan Pero No soy pantera A mí las galletas No me llaman la atención No es algo Oh, estoy comiendo Las galletas Qué rico Un pedido de 100 pesos uruguayos Son aproximadamente 3 dólares Con 3 dólares Yo tengo que resolver la comida Así que bueno Vamos a buscar Qué puedo conseguir Por 100 pesos Dejo el celular así Así vamos viendo juntos Bueno Cerca de mí está el McDonald's Burger Ready Burgers Eh La granola Burger King A ver en la granola Qué puedo conseguir Que esto me imagino Todo vegetariano Y cosas así Eh Sandwich de huevo 160 Bowl de acasí No Tiene que ser algo de 100 pesos 100 pesos Uh Este veggie estaría genial Porque dice Que tiene Repollo, zanahoria, rúcula, cherries, choclo, manzana, pasas de uva Este estaría muy bueno La puta madre Lo que es el pobre Necesito algo que sea 100 pesos solo Uh Un póster Me podría comprar Un crumble No No quiero eso Un mousse de azúcar No Qué pobreza Pomelo Un jugo Un jugo Me puedo comprar Un jugo anti resaca No, no, no Eh Voy a buscar otro lugar Porque evidentemente En la granola No, no voy a poder comer Eh Burger King Lo que pasa que Esos lugares Venden todo como Cómo decirles Eh Como muy Todo tiene carne Entonces para pedir algo aparte Va a ser todo un tema Tarta capresa 150 Ni siquiera una tarta Me puedo comprar Qué pobreza No sé qué voy a comprar Chicos Voy a seguir buscando Milanesa El pan de poroto Uff Este lugar parece bastante barato 190 190 Tortillas veganas agotadas Uh Encontré algo Empanada caprese 50 pesos Me podría comprar Dos empanadas caprese Y empanada de seitan Opa Empanada Esta me gustó Me parece que voy a encargar acá Chicos Ustedes qué dicen Me voy a pedir Una empanada de seitan Agregar al carrito Y me voy a pedir Una empanada Hay de shop suey Y hay de caprese Mmm No sé Ricota de espinaca Tofu y espinaca Pero tiene esos de calabaza Esas no quedan Y me pediré La de caprese No tengo muchas ganas Me voy a pedir la de shop suey Bueno Ya está Agregamos el carrito Y ya vamos a ver el carrito Para que vean que acá No hay truco No hay trampa 50 y 50 No Me muero Me cobra el costo del envío La constitución 45 pesos De costo de envío Voy a tener que sacar Voy a tener que sacar Una empanada Miren Me cobra 45 Me cobra 45 No Voy a hacerlo venir Por una empanada sola Olvidate La de shop suey La quiero quitar No Ver carrito Empanada de shop suey Eliminar el artículo Empanada de shop suey Eliminar del carrito Solo me pido una empanada de secta Porque si no, no puedo Bueno, me dice que Ordenar por cero Por cero Esto estamos todos de acuerdo Que es así Bueno, y voy a darle al Ordenar Ordenando ¿Quieres hacer un seguimiento De tu pedido? Sí Permitimos Y va a llegar 12.54 12.54 Más o menos Va a llegar Mi empanada de seitan Única Empanada que pedí El pedido está confirmado Una empanada de seitan Perfecto Vamos a esperar Nuestra comidita Y gratis O sea, a mí A mí estas cosas no me gustan O sea, hacer cosas así Y todo Carroñando Pero bueno, está Es el video Es la temática del video Y lo vamos a hacer así De hecho a mí En mi casa me dicen Gastona Por gastar O sea, no por gastón Solo por gastadora Así que bueno La gastona ahora Está ahorrando Viste mamá, papá Que decían que yo no Que iba a tener nada Me conseguí una empanada gratis Lo que me pasó No sé si sienten los gritos Pasó una mujer Queriendo venderme No sé qué En cupón Manosolidad Que así No sé qué historia Y yo vi que los papeles Estaban como arrugados Viste Como que Medio rari Cosa que me parecía Que ni ahí Estaba haciendo colaboración Para ella Pero yo conozco gente Que ha vendido Rifas falsas Realmente Una vergüenza Y le dije que no Y le dije que no Que no Porque yo pensaba Que era el delivery Le dije que no tenía Si la mujer supera Que estoy pidiendo Todo gratis No sé Bueno Y estaba Y empezó a gritar Y empezó a gritar O sea Yo no sé Si me está gritando A mí Que está gritando Al otro vecino O qué Pero fue como Todo muy raro Y tal Se lo tenía que contar Siempre relleno Y relleno Para el video Ya saben Que soy especialista En rellenar Bueno ¿Ves? Me llegó la empanada La empanada Así que vamos a ver Qué tal Me encantó Porque le pude hacer El seguimiento Al motorista O sea Le vi todo el recorrido La verdad Que no conocía Esta aplicación Pero quiero aclarar Una cosa Porque después Van a empezar A decir Ah Le estoy haciendo propaganda Ojalá Le estuviera haciendo propaganda A Uber Eats Pero no No sé La estoy haciendo Fue la única aplicación En la que conseguí Todo gratis Porque en las otras Era O el envío gratis Creo que era Globo Y la otra Rappi No sé Tuvo unos líos Con la Rappi No sé Qué pasó Con la aplicación Rappi Y tengo líos Con la bolsa Quiero que vean Tal cual Esto Totalmente Gratis Gente Ya voy a creer Estoy transformada En una rata Miren Dime así Me transformé En una rata De cañería Por la culpa De ustedes Ah no Nadie me había Pido este video Bueno Vamos a Ay Este es el tan Si el grande digital Ah muy el tan Yo no sé hacer Así que Tengo hasta videos En mi canal De cómo hacer Seitan Pero No tiene buen olor Esto Y ponía en cara De loca Ay Empanada Wow Está re calentita Esta empanada Me parece Tiene pinta Como de frita Pero bueno Esta empanada 50 pesos El envío 45 Pero que me lo pasaron Viste por Google Leads Me lo Como tenía 100 pesos A favor Así que pude comprar Una empanada sola Pero miren Qué buena que estaba Así que bueno La voy a partir en dos A ver qué Cómo sale Y ahora A cortar la empanada A ver qué tal Ah sirviendo Habrán dicho Esta pichi de mierda Wow Miren la pinta Que tiene esta empanada Oh my god Mmm Qué olorcito Mmm Está muy buena Realmente Yo como toda 2000 años más tarde Bueno chulejas Se me hizo súper tarde Ahora vamos a A la plaza A hacer el deporte Que les dije Vamos a ver Si hay alguna máquina Disponible Como les decía Esta plaza Es media peligrosa Pero bueno Saben que Marichula Va sola a cualquier lado Hago cualquier cosa Ya no me importa nada Todo sea por YouTube Y las vistas Ah rena mentira Pero bueno Este video Me hace mucha ilusión Porque es un video Que yo quiero hacer Hace mucho tiempo Que no sé si ya se los dije Pero en algún momento Se los voy a decir Se los vi a la Loli Planet Y dije Hay que hacerlo Esta es la plaza Que yo les decía Es la plaza Que yo les Wow Está muy bien Es la plaza Que yo les prometí La que voy a hacer El deporte Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer A esta hora Ya veo que está Muy llena de gente Hay como demasiadas Personas La plaza Se llama Liber Seregni Si quieren Les dejo la ubicación Y allá Bien a lo lejos Bien a lo lejos No me dejan Fierta porquería No Ahí Allá están los aparatos En los que No en el auto no Allá Donde voy a hacer deporte Si Tengo un pulso del auto Bueno Chulesas Ahí están los aparatos Donde vamos a ver deporte Super fitness Y Esta es la Vamos Recimos para que no me acorde Bueno Chulesas Llegué a hacer muy poco deporte Realmente Porque la verdad Que me tengo miedo O sea Tengo que venir Como re temprano O venir en otro horario En el que No sé No haya tanta Gente ahí rara Pero bueno Por lo menos Ya tenemos las tomas Y todo para el video Y como actividad gratuita Hay varias actividades gratuitas Que se pueden hacer Como algo recreativo Una de esas puede ser Caminar por 18 de julio Así Lido y llanamente Ir a la rambla Ir a museos Que las voy a dejar Que las voy a dejar Todos los museos Que son gratuitos Acá Yo la verdad Es que estoy como muy No sé Como que ya soy Una aburrida del orto Crucemos que estamos En verde Como que ya estoy Muy aburrida De muchas cosas Y es que Ya me las sé Todas esas actividades Entonces Por esa razón Yo no No quiero que las vaya a hacer Ay chulesas Estoy Hice 5 minutos De esa cosa Y ya que he hecho Mierda Saben que Es como que Retarde Y todavía se ve bien O sea Recuperé el amor Por la humanidad Mi celular No está tan hecho Mierda La que está hecha Mierda Soy yo Y la que no tiene Pulso Soy yo Bueno chulesas Espero que les haya gustado El video del día de hoy Es un video muy diferente Pero bueno Se van a venir Un montón de estos Tipos de videos A mi canal Para que se vayan Preparando Para lo que se viene Los amo mucho Bye bye